...un proyecto educativo laboral con la Secretaría de Deportes y que hacemos pasantías durante un año en plazas de deportes de todo el país. Y bueno, acá estamos trabajando hace 5 años, colaborando con la plaza, lo que se pueda, con las compañeras. Hablame de la ONG, ¿a qué se dedican, qué trabajan? Bueno, el Agrojo, te cuento un poquito, el Agrojo es una organización no hubarramental que tiene 30 años, que trabaja en varias áreas, en la que estamos en este momento es en el área laboral, pero también tiene otras áreas como infancia y familia, ambiental, tiene varias áreas, ¿no? En la que nos toca a nosotros hoy es la parte laboral, que se trata de que los compañeros pasen por la experiencia para poder fortalecerse, para poder salir al mercado laboral formal. Alexandra, bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? Y bueno, trabajando aquí en la plaza, sabemos que también en la organización de esta actividad y demás, colaborando en varias áreas. Sí, sí, nos dedicamos lo que es la limpieza, el trato con los chiquilines, ayudamos al armado de la cancha, pero no, muy bien, por suerte. Está bueno, como decía ella, ¿no? Tener esa experiencia y bueno, quizás, bueno, comenzar un camino trabajando en este tema de deporte. Exactamente, digo, lo que es áreas verdes y todo eso, eso es lo que estamos dando el curso también, vamos a ver. Impecable. En total, ¿cuántas personas hoy en día de la mano de Labrojo, bueno, tienen la posibilidad de trabajar en las plazas y demás? Bueno, en este proyecto que es con la Secretaría de Deportes, en este momento con el Labrojo están trabajando unas 70 personas en diferentes plazas, ¿no? Estamos trabajando aquí en San José, Ismael Cortina, Salto, Paysandu, yo qué sé, por todos lados, ¿no? Y bueno, pero también hay otros proyectos laborales dentro de Labrojo, ¿no? Que de repente están más centralizados en Montevideo, ¿no? Este está más diversificado en todo el país. Y es como un complemento perfecto, ¿no? Porque quizás a veces no se tiene presupuesto para funcionarios, ¿no? Y bueno, de la mano de Labrojo y esta complementación, ¿este se puede cubrir? La verdad es lo que se estaba viendo, que nosotros venimos a cumplir la función de los auxiliares administrativos, ¿no? O auxiliares en áreas verdes, que no estaban cubiertos en las plazas. ¿Cómo se logra la ONG, no? Su financiación, su funcionamiento. Ya te digo, lo financia, en realidad, este proyecto lo financia la Secretaría de Deportes, que es quien financia, es quien contrata a Labrojo, y el Labrojo rinde cuentas en forma periódica a la Secretaría de Deportes para ver cómo se ejecuta el dinero que la Secretaría de Deportes transfiere. ¿Cómo se puede calificar la experiencia, no? Me imagino que positiva. Eso, para mí, es muy positiva. Pero la calificación nuestra debería ser de parte de la Secretaría de Deportes. La Secretaría de Deportes. La Secretaría de Deportes.